Me propuse el desafío de comenzar una cuenta nueva en Instagram completamente anónima y ver cuántos seguidores podía obtener en 10 días. Pero lo que sucedió a continuación me voló la cabeza. Después de solo 10 días, mi nueva cuenta creció a más de 10.000 seguidores y más de 50.000 me gusta. Las reglas eran simples. Nada de publicidad pagada, nada de comprar seguidores falsos y nada de impulso de cuentas más grandes. Cada pieza de contenido sería creada exclusivamente con herramientas de inteligencia artificial, lo que significa que nunca mostraría mi rostro ni mi voz. Esta va comenzando desde cero para demostrar que cualquiera puede lograr esto al usar las estrategias adecuadas. Hoy te guiaré a través de cada paso del plan que utilicé para hacer crecer esta cuenta. No tengo dudas de que si sigues estos pasos podrás lograr resultados similares. Así que, con eso dicho, ¡vamos a comenzar! Paso 1. Elegir un tema. Lo primero que tuve que hacer fue encontrar un nicho para mi nueva cuenta de Instagram. Al elegir un tema, es importante que sea algo que realmente te importe para que no pierdas interés, pero también algo que esté en tendencia en línea. No te preocupes demasiado por elegir un nombre, ya que importa menos de lo que piensas. Sin embargo, si estás teniendo dificultades para encontrar un nombre, simplemente puedes ir a ChatGPT y pedirle ayuda. El nicho que elegí fue psicología, pero no esta en sí, sino una parte más específica de la misma, la psicología oscura. Lo que nos lleva al... Paso 2. Encontrar una manera de destacar en tu nicho. Paso 3. Esto puede ser a través de tu personalidad, estilo de edición, información valiosa o algo que sea innovador y que nadie haya visto antes. Porque aquí está la cuestión. Si simplemente comienzas a publicar el mismo contenido que todos los demás ya están compartiendo, no lograrás la atracción o los resultados que buscas. Para mi nueva cuenta, me senté y estudié Instagram durante horas. Justo cuando mi cerebro estaba a punto de explotar, tropecé con este tesoro de videos sobre trucos psicológicos que deberías conocer. Aquí va una técnica de manipulación que funciona muy bien. En noviembre, cuando comencé esto, no había visto mucho como esto antes. Decidí que este tipo de información, acompañada con unas imágenes de fondo entretenidas, serían una idea ganadora. Porque al final del día, eso es todo lo que es las redes sociales. Un vehículo para transmitir información a otras personas. Cada vez que hay un nuevo estilo de contenido, los creadores más exitosos son los primeros en adoptarlo, los que se suben al tren temprano. Como verás en algunos de los resultados asombrosos que tuvimos a lo largo de este video, entenderás por qué fue una gran decisión. Así que decidí ir con este tema, esperando que me diera una buena oportunidad de obtener tracción rápidamente. Paso 3. Ahora necesitaba comenzar a crear el contenido real, pero antes de entrar en eso, necesitamos entender por qué cierto contenido se vuelve viral. En solo mi décimo día de publicar, uno de mis Reels, que subí al cuarto día, obtuvo más de 300.000 reproducciones y más de 20.000 Me Gusta. ¿Pero por qué Instagram decidió mostrar esa publicación a tantas personas? La respuesta está en las estadísticas. Como mencioné, vemos que tuvimos 300.000 reproducciones y 20.000 Me Gusta, lo que significa que aproximadamente el 6% de las personas que lo vieron terminaron dándole Me Gusta. Pero hay dos estadísticas mucho más importantes a las que quiero que prestes atención. La primera es el número de veces que se compartió. Es sorprendente pensar que el 1% de las personas que vieron esta publicación terminaron compartiéndola en su historia o enviándola a un amigo. La segunda estadística importante son las veces que se guardó la publicación. Fueron 13.522, lo que sería aproximadamente el 4,5% del total de espectadores. Estas son, con mucho, las dos métricas más importantes que Instagram utiliza para decidir si mostrará o no tu publicación a más personas. Pero también echemos un vistazo al tiempo total de visualización de esta publicación. El promedio que las personas que vieron esta publicación es de 24 segundos. Esto significa que logré que personas que no siguen esta cuenta dejaran de desplazarse y vieran algo, lo cual es realmente la mitad de la batalla. También me dice que el gancho fue realmente fuerte, ya que vieron el video más de la mitad del tiempo total. En promedio, estas métricas deberían darte algunos objetivos a los que apuntar mientras creas tu contenido, porque si puedes superar mis estadísticas, no tengo dudas de que podrás volverte viral también. De hecho, ideé una hoja de trucos para esto. Esta es la fórmula dorada que utilizo cada vez que creo una publicación en Instagram. Literalmente, la uso como lista de verificación. Y tú también deberías hacerlo. Así que aquí está. ¿Hará que la gente deje de desplazarse para mirar esta publicación? ¿Pasará mucho tiempo mirándola? ¿La guardarán para verla más tarde? ¿Querrán compartirla en su historia? ¿Querrán enviarla a un amigo? ¿Querrán comentar algo largo y reflexivo? Si puedes responder sí a todas estas preguntas, entonces tienes una publicación viral. Como dije, vuelve a este video cada vez que estés creando contenido y úsalo como lista de verificación, porque te prometo que funciona. Pero, ¿cómo creer realmente este video viral? Antes de guiarte a través de eso, quiero volver a mencionar que cada paso en este proceso utiliza la inteligencia artificial, demostrando que prácticamente cualquier persona en el planeta podría hacerlo y obtener los mismos resultados que yo. Aquí te mostraré una versión súper rápida de este proceso. Si quieres un video detallado de este proceso paso a paso con más trucos, dale like y comenta. Ve a Leonardo AI y elige generación de imagen y escribe una descripción de cualquier personaje que quieras crear. Si quieres copiar mi prompt exacto, simplemente toma una captura de pantalla de esto y edítalo a tu gusto. Luego, necesito información interesante sobre mi nicho, así que iré a Google Bard y pediré que me proporcione 10 trucos sobre psicología oscura. Después de revisar algunos de estos, encontré uno que creo que funcionará bien porque tiene un gancho muy fuerte. Luego, necesito el audio, así que usaré Flicky para crear una locución que suene pegajosa e interesante. Solo como nota adicional, la voz pregrabada que tienen llamada Gavin es muy viral y es realmente pegajosa. Esa es la misma que uso en todos mis videos y honestamente, tú también deberías hacerlo. Así que simplemente copio y pego el guión que me dio Bard. Las personas pueden ser influenciadas por el arrepentimiento. Por ejemplo, si alguien te hace sentir culpable por algo que has hecho… Y voilà, ahora tenemos una locución. Solo vamos a descargar este archivo y vamos a CapCut o el software de edición que prefieras. Una vez que estamos en el programa, simplemente importamos las imágenes que creamos en Leonardo, agregamos el archivo de audio y algunos detalles como efectos y subtítulos para crear nuestra primera pieza de contenido. Y aquí está cómo se ve el producto final. Las personas pueden ser influenciadas por el arrepentimiento. Por ejemplo, si alguien te hace sentir culpable por algo que has hecho, es más probable que cambies tu comportamiento. Una vez que hayas generado algunos personajes, puedes hacer esto en menos de 10 minutos al día. Ahora podemos pasar al siguiente paso, que es la publicación. Querrás publicar de una a tres veces al día durante tu primer mes. Aunque en mi caso, solo publique un video al día. Básicamente, la regla de oro es que quieres publicar lo suficiente para darte una oportunidad de volverte viral y ser visto. Pero no quieres publicar 10 veces al día y agotar a tu audiencia. Lo que haría que dejen de seguirte y dejen de participar. Paso 6 es uno de mis favoritos. El Growth Hacking. Probablemente, esto va a ser una de las partes más jugosas de este video. Cubriré un tema sobre el que constantemente me preguntan. Los hashtags. Ahora, algunos de ustedes podrían estar recordando algunos de esos hashtags cringe que usamos en 2012. Pero les guste o no, los hashtags siguen funcionando. Especialmente cuando eres pequeño y estás tratando de establecer tu base inicial de seguidores. Aquí está el porqué. Instagram tiene más de 2.000 millones de usuarios activos. Piensa en cuántas personas están buscando palabras clave específicas en la barra de búsqueda superior. Cuando buscan una palabra clave que has utilizado como hashtag, les resulta mucho más fácil encontrarte y disfrutar de tu contenido. Por ejemplo, solo buscaré Psicología Oscura. Y esto es lo que aparece en los resultados de búsqueda. Instagram hace un buen trabajo mezclando resultados de cuentas grandes y también dando exposición a algunos de sus creadores más nuevos. Así que utiliza hashtags que sean relevantes para tu nicho. Evita los que no tengan sentido para el contenido que estás compartiendo. Y nunca uses hashtags generales que no atraigan a tu audiencia específica. Cosas como Hashreel o Hashparati, etc. Quieres usar los hashtags como una herramienta para atraer a las personas adecuadas a ver tu contenido y, en última instancia, seguir tu cuenta. Así que eso es lo que hice. Aunque no vi mucho éxito en los primeros días, no me desanimé ni me rendí, porque sé cómo funciona esto. A la semana, tuve esa primera publicación grande que se volvió viral, como mencioné. Ese video despegó y obtuvo alrededor de 300.000 vistas, lo que le valió a la cuenta varios seguidores. Pero después necesitaba descubrir cómo replicar el éxito. Una de las cosas más importantes que aprendí trabajando en redes sociales es que cuando encuentras algo que funciona, debes duplicarlo. Así que eso hice. Tomé un personaje de video similar e hice otro a los pocos días, donde el video se volvió viral nuevamente y obtuvo otras más de 100.000 vistas. Así que, durante los 10 días, así es como se ve el crecimiento oficial. Comencé mi cuenta el 13 de noviembre. Al final del tercer día, teníamos 21 seguidores. Al quinto, 49. Al siguiente día, 162. Al séptimo, 237. Y al octavo, estaba creciendo en más de 1.000 seguidores. De aquí a los siguientes dos días, el crecimiento fue una locura. Al noveno día, había alcanzado los 5.000 seguidores. Y en el día 10, estaba en un asombroso total de más de 12.000 seguidores. Me pregunto si eso es algún tipo de récord, porque definitivamente lo es para mí. Incluso Instagram me habilito la monetización, donde podría ganar dinero real con esta cuenta, lo cual es genial. Pero, ¿en última instancia, estoy satisfecho con el resultado? Bueno, sí y no. Mientras hacía este desafío, aprendí algunas cosas que definitivamente haría de manera diferente si volviera a intentarlo. Y estos puntos serán muy valiosos para aquellos de ustedes que están tratando de hacer crecer una audiencia en Instagram con la que puedan ganar dinero real. Obviamente, el crecimiento en esta cuenta fue bastante increíble y obtuve muchos seguidores rápidamente. Pero la mayoría de los seguidores no son fans leales, lo que significa que no vuelven y participan diariamente. Tener la mayoría de tus seguidores como fans leales es importante porque mantiene tu alcance alto y facilita la monetización de tu cuenta más adelante. Es lo que los anunciantes y marcas buscan para patrocinar. Una forma fácil de construir más fans leales es interactuar con ellos en historias, mensajes directos y secciones de comentarios. Esta cuenta fue realmente solo un experimento para mostrarles a ustedes que cualquiera puede obtener resultados cuando utilizas las estrategias correctas. No hice esto en absoluto, pero si estuviera en tu lugar, estaría publicando encuestas en historias, respondiendo a comentarios todos los días y construyendo relaciones más sólidas con algunos de mis seguidores en los mensajes directos. Dicho esto, aprecio todo su apoyo y seguiré compartiendo tanto como pueda en futuros videos en mi canal. Así que gracias por mirar hoy y manténganse atentos que viene mucho contenido. ¡Gracias!